¿Quiénes son Leda y John, Leda Cosmides y John Tubi? En los años 60, aproximadamente 60 y 70, hubo una revolución en el campo de la biología evolutiva. La revolución consiste en tomar las ideas de Darwin y actualizarlas con lo que se sabe de la genética mendeliana y teoría del juego y el entendimiento moderno de los genes y de la conducta. Hay una serie de dominios como la conducta animal y hacer una síntesis que es capaz de explicar la evolución de los organismos y de la conducta de los animales más en general y eventualmente de la conducta humana en particular. Estas personas son simbólicas de esta revolución. Arriba a la izquierda está Herb DeVore, que fue el tutor de John Tubi y Leda Cosmides en Harvard. Es un primatólogo que fue pionero de estudiar la conducta de los primates, creo que baboons, un tipo de babuino, utilizando un enfoque multidisciplinario, antropológico, evolutivo, etológico, para entender la conducta de los babuinos en el Kalahari. Y eventualmente el programa se expandió al estudio también de la conducta humana. Fue uno de los pioneros de tratar de entender la naturaleza humana no como estudios de una persona, como la ciencia social es un autor único, sino que está la idea de que para entender la naturaleza humana necesitamos todas las líneas evidenciales que podamos tener, como la arqueología, la evolución, la fisiología, etc. Y combinando esto podemos tener un buen acceso a cómo funciona la naturaleza humana. A la derecha está Bill Hamilton, el creador del famoso Hamilton's Rule. Bill descubre cómo la evolución del altruismo genético. John Maynard Smith, desarrollo del game theory, evolutionary game theory, para entender aspectos de la cooperación y de la agresión. Robert Trevers, el famoso descubridor del altruismo recíproco y de muchas otras teorías. A la derecha de él está George Williams, un biólogo evolutivo muy prominente. Y Richard Dawkins, más popularizador de este campo. En resumen, la línea, el motivo general de estas revoluciones es, podemos, a través de un entendimiento de la replicación genética y de la evolución basada en el gen, entender cómo evolucionan los animales y los humanos, incluidos los humanos. Si tuviera que sintetizar la biología evolutiva moderna que aparece con estas personas, es la idea de que los fenotipos, los traits anatómicos o fisiológicos o cognitivos, aparecen a partir de la interacción de genes y ambientes. Los genes son necesarios, pero los ambientes también. No es ni gen o ambiente, sino ambos. Esta es la selección natural. Es una variante genética. Hay mutación, hay variabilidad entre distintos genes que aparecen por varias causas físicas. Pero cualquiera sea la causa de aparición de estas variantes, si por cualquier razón alguna variante génica consistentemente se reproduce de un modo más alto, más frecuentemente que otras variantes génicas, simplemente esta variante génica va a aumentar en frecuencia a lo largo de las generaciones. Eso es tautológico. Eso es tautológico. Decimos que esa variante génica se va a seleccionar. La selección natural va a seleccionar esta variante génica. Y lo que no es tautológico de esta teoría es que hay una serie de cuestiones sustanciales que podemos hipotetizar, pero también medir en el mundo, propiedades que, dada esta lógica automática, amoral y mecanística de la selección natural, propiedades que tendrían a ser favorecidas por la selección natural. Si un gen es más probable que el gen sobreviva, todo lo demás igual a lo largo del tiempo, en comparación con otras variables génicas, ese gen lo veremos más frecuente a lo largo de las generaciones. Un gen que todo lo demás igual haga más copias de sí mismo, sea más fértil, también será una propiedad que veremos a lo largo, en el futuro. Y hoy el presente es el futuro del pasado ancestral. Energy capture, genes que manipulen al organismo de modo de capturar la energía del ambiente más eficientemente, que evite predadores, que tome cuidado de sus hijos, etc. Y esto depende del ambiente en el cual se ha encontrado el gen o el organismo, la especie en particular. Los fenotipos, sea el corazón o el ojo o cuestiones psicológicas como el razonamiento, las emociones, son vehículos creados por los genes para la replicación de los genes ellos mismos. Y este framework teórico es consiliente, es consistente con otras ramas del conocimiento, como la física, la química, etc. Es explanatorio y es altamente generativo. Con muy pocas premisas podemos, utilizando estas premisas, y en conjunción con conocimiento de los ambientes ancestrales humanos, podemos hipotetizar grandemente para entender la naturaleza humana. Estos tipos que mencionaba antes son tipos que son biólogos evolutivos y desarrollaron teorías abstractas acerca de cómo la cooperación podría evolucionar. Por ejemplo, la evolución de la cooperación es un misterio porque un organismo que le da un beneficio a otro a costo personal, el recibidor del beneficio aumentaría en proporción en el futuro, el altruista disminuiría en frecuencia, por lo tanto la cooperación es un misterio evolutivo. Estas personas desarrollaron explicaciones, modelos matemáticos abstractos para explicar cómo la cooperación o la agresión o la cooperación entre paréntesis sería posible en abstracto en general, pero estas personas aquí en este slide fueron los que, digamos, tradujeron o aplicaron estas teorías abstractas a concretamente entender cómo la mente humana... Ellos son biólogos evolutivos humanos, hay biólogos evolutivos que estudian otras especies, ellos son biólogos evolutivos humanos, y a aplicar estas teorías y desarrollar ellas mismas teorías para entender cómo funciona la mente y cómo es la naturaleza humana. Está Don Simons arriba a la izquierda, estudió mucho la evolución de la psicología de la sexualidad, David Bass también, abajo a la izquierda, Daly y Wilson, dos canadienses padres de la psicología evolutiva también, y grandemente nuestros homenajeados hoy a John Tooby y Leda Cosmidis, abajo a la derecha. Elsa Ermer, una amiga y colega y estudiante también de John y Leda, me comunicó esto personalmente, dice que Darwin es, rightly remembered more than Wallace because he amassed a large body of evidence in support of his theory and because he was able to follow the idea to its logical conclusions, both back to a non-creationist origin of life and forward to its unqualified application to human beings. Darwin famously envisioned a psychology built on new foundations, una psicología, un entendimiento de la naturaleza humana basado en fundaciones sólidas sobre cómo actúa la selección natural. And John and Leda are the ones who have followed that idea all the way through, down to the role of genetic variation in their 1990 paper. Tienen un paper magnífico sobre cómo la variación genética puede dar lugar a variación de la personalidad. To the psychological foundations of culture. Tienen una obra maestra sobre qué es la cultura o cómo pensar la cultura desde un punto de vista psicológico evolutivo. To taking seriously subjective human feelings. Recientemente, en los últimos 10 años o un poco más, ellos tuvieron un programa de investigación sobre tratando de disectar de un modo computacional y evolutivo qué son las emociones, los sentimientos, aquellas cosas que son muy subjetivas y muy inefables. Pero ellos y sus alumnos también contaron un montón de evidencia sugiriendo que hay un montón de estructura funcional subyacente a estos sentimientos, etc. John and Leda son tipos del renacimiento, yo creo. Está acá Michelangelo, el nacimiento de Adam. Esta pintura curiosa, particularmente, estuvo en el laboratorio de ellos, en el centro de psicología evolutiva. Creo que no casualmente. A la derecha está Dios y el contorno de Dios es un cerebro humano. Y yo creo que son estos tipos renacentistas y filósofos realmente del enlightenment. Tienen una inteligencia enorme, un wisdom enorme, y tienen un breadth de conocimiento y de profundidad y de seriedad a la hora de enfrentar problemas muy básicos, que es realmente un arte verlos, a ellos pensar, estar en el laboratorio, leer la producción de ellos, es realmente un arte. Además de que saben cuestiones del arte, de la cultura, es maravilloso escucharlos. Solamente la producción científica que ellos tienen es, los que estamos en este rubro, o incluso los que no están, yo empecé estando en este rubro, no estando en este rubro, tuve una formación de antropología en Buenos Aires, no estaba en este rubro, pero leí estos papers de estos tipos y me temblaba en las manos porque fue como una experiencia religiosa. Hay una belleza muy profunda en lo que producen estos tipos. ¿Qué es la psicología evolutiva? En un capítulo de en el año 92, Tubi y Cosmides diagnostican un problema, que es que las disciplinas como la astronomía, química, etc., han desarrollado una combinación robusta de coherencia causal, coherencia lógica, descripción causal, potencia explanatoria, etc. Pero las ciencias sociales, desafortunadamente, por varias cuestiones científicas y sociológicas, históricas, fueron aisladas de este proceso. A pesar de sus diferencias muy grandes, tienen una serie de hilos comunes. Y eso ellos lo llamaron el modelo estándar de ciencia social. Y esto es lo que ellos critican y lo que ellos van a responder con su psicología evolutiva. Esto, vale decir, que es un avance respecto de teorías más antiguas, teorías más racialistas, de que ciertos grupos humanos son mejores genéticamente que otros, etc. Esto constituye un avance en principios del siglo XX. Este es el modelo estándar, que grupos particulares tienen una cultura. Egipto tiene una cultura y México tiene una cultura. Esta cultura es mantenida y transmitida dentro del grupo mediante el mecanismo de learning, de aprendizaje. El individuo es un recipiente pasivo. Los padres son los agentes socializadores. El individuo pasivamente es enseñado y adquiere, se le llena la tabula rasa con conocimiento cultural particular de cada cultura. El rol de la psicología aquí es meramente probar la capacidad para la cultura. Hay unos pocos instintos, unas pocas capacidades muy generales de aprendizaje, pero lo único que hace el cerebro humano es recibir, es una tabla de cera donde se escribe el contenido de la cultura. Los psicólogos estudian estas leyes generales de aprendizaje. Los antropólogos van a las distintas culturas y aprenden el contenido cultural de cada lugar, una cultura diferente. Y la cultura supersedes a any biological aspects. Entonces está la noción de que los animales tienen instintos, pero los humanos no tenemos instintos, tenemos inteligencia, flexibilidad, cultura, y eso nos hace superiores a los animales no humanos, y etc. Es un poco más detallado que esto, pero estos son los puntos principales. Hay una serie de problemas con este modelo. Un problema es el frame problem de los investigadores de inteligencia artificial. Una cuestión es que lo que cuenta como su success y éxito en un dominio, lo que cuenta como éxito en una conducta depende críticamente del dominio en el que uno genera esa conducta. Por ejemplo, en el dominio de la cooperación, es un éxito, es una conducta apropiada, exitosa desde un punto de vista de replicación de genes, ayudar a un pariente cercano, por ejemplo, ayudar a un hermano, porque ayudando a un hermano hay una probabilidad más alta en condiciones determinadas que los genes de uno que residen en el cuerpo del hermano se propaguen. Entonces, ayudar a un hermano es una conducta que está en humanos, está en no humanos, etc. Pero desde un punto de vista, en el dominio de la sexualidad, por ejemplo, por el contrario, es tener sexo con parientes cercanos, no solo no es un éxito, es un error, porque aumenta la probabilidad de que genes que son deleterios, que todos llevábamos en nuestro genoma, si aparecen en doble dosis, que son recesivos, tienden a expresarse y generar descendencia que está inviable o tiene problemas. Entonces, lo que cuenta como success en el reino de la conducta depende sensitivamente del dominio de la conducta. Con lo cual, un modelo de psicología domain general, esta es una psicología domain general, que los mismos mecanismos de aprendizaje son buenos para aprender en el dominio cómo conseguir comida y cómo conseguir parejas sexuales y cómo negociar el estatus, etc. Esto es según el modelo estándar. Desde el punto de vista de la domain specificity, lo que cuenta como error y éxito, esto es poco plausible. Y otro problema grande es que la cultura que tiene un carácter explicativo en este framework no es una explicación, sino que es algo que tiene que ser explicado. Es intuitivo para nosotros decir que los guatemaltecos o los argentinos o los americanos hacen lo que hacen porque tienen la cultura guatemalteca o argentina o lo que sea, pero eso no es una explicación, eso es algo que debe ser explicado. Entonces, necesitamos una explicación mecanística que pueda dar cuenta de qué es la cultura y por qué la gente hace lo que hace y es poco probable que una serie de distintos bien desarrollados y diseñados por la selección natural hayan sido reemplazados por un mecanismo vago, ambiguo, etc. Son un par de problemas con este framework importantes y si uno está de acuerdo con este diagnóstico del modelo y de los problemas de este modelo, esto tiene la implicación ni más ni menos de que más o menos todo lo que sabemos en el mundo de las ciencias sociales y también de todo, de economía y de todo, todo lo que sabemos es falso y por lo tanto ¿con qué lo reemplazamos? John y Ledas fueron los padres entre otros pero unos padres muy importantes de este paradigma y este paradigma se puede resumir en unos cuantos puntos y estos puntos son bastante de first principles hay primitivos que ellos no definen pero esto es lo más cercano bastante cercano a primitivos el cerebro es un sistema físico diseñado para regular la conducta los animales tienen cerebro las plantas no tienen cerebro y hay cosas que son intermedias que tienen cerebro el cerebro es básicamente para regular conducta para moverse si sos un animal tenés músculos y te moves necesitas un cerebro si sos una planta no te moves demasiado y no necesitas cerebro hay animales que tienen una fase de la vida donde se mueven y tienen cerebro y hay fases de la vida donde son estacionarias y no se mueven más y se comen el cerebro porque para qué mantener un sistema que no van a usar el cerebro es un sistema físico diseñado para regular behavior número dos nuestros circuitos neuronales fueron diseñados por la selección natural para resolver problemas adaptativos en el pasado ancestral de los humanos tales como los problemas que yo mencionaba antes sobrevivir evitar predadores conseguir comida conseguir pareja sexual etcétera we're instinct blind somos William James hablaba de instinct blindness somos la selección natural nos puso máquinas acá en la cabeza para para conductuarnos y actuar en el mundo y conseguir parejas y amigos y y agredir o defenderse pero no 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 necesariamente para entender por qué esos mecanismos cómo actúan esos mecanismos ni por qué esos mecanismos están entonces lo que lo que vemos lo que tenemos acceso fenomenológico con la conciencia es meramente la punta de un iceberg y necesitamos entender poner nuestro gorro de ingeniero para entender cómo funciona la mente diferentes circuitos neuronales están especializadas para resolver distintos problemas adaptativos así como no no hay si uno si vos vas a a amazon a comprar un producto vos no vas a comprar un producto que es el resolvedor universal de problemas porque esa cosa esa cosa no existe estaría fantástico si amazon vendiera resolvedores universales de problemas pero eso no existe porque no hay problemas generales y por lo tanto no hay soluciones generales lo único que hay son problemas específicos y mecanismos que son ingenierizados para resolver un problema específico no tienen que no son susceptibles del trade-off entre generalización jack of all trade master of none entonces lo que lo que podemos esperar con esta con esta predicción es que el cerebro es una constelación de mecanismos que son funcionalmente especializados que pueden ser muy buenos para determinadas cosas pero muy malos para otras cosas y esta es la metáfora de la swiss army knife el swiss army knife es muy capaz precisamente porque tiene muchos diferentes tools no porque tiene un tool general y nuestro modern school house stone age mind nuestra mente está si bien nosotros somos modernos con iphones y etcétera somos criaturas ancestrales porque el cerebro estuvo diseñado por la selección natural para resolver problemas ancestrales eventualmente la selección natural creará o modificará el cerebro para resolver problemas del estado moderno y de la policía y de una serie de cuestiones modernas pero el tiempo que necesita la selección natural para retool mecanismos complicados es más largo de lo que el tiempo entre la revolución agricultura el neolítico y ahora 10.000 años aproximadamente la selección natural sigue actuando hay cambios genéticos en parámetros genéticos particulares algunas poblaciones pueden digerir leche otras no pero pero recambiar la la circuitería neuronal drásticamente para cuestiones modernas va a llevar más tiempo y por lo tanto estamos preparados para cuestiones ancestrales y no necesariamente modernos por un ejemplo concreto si le preguntás a un niño de Chicago que le tiene más miedo a los que le tienen miedo a los niños le tienen miedo a predadores a leones tigres etcétera sin embargo actualmente los niños de Chicago y los niños creo que de Guatemala de Argentina etcétera son mucho más likely de morir en un accidente de auto electrocutados ahogados en una bañera que comido por un león y sin embargo los miedos de los miedos las emociones los sentimientos las lógicas los razonamientos hay un montón de signatures que son realmente de la selección natural actuando en ambientes ancestrales y que el cerebro es una serie de tools para resolver problemas ancestrales aquí está Lira con el cerebro y John con el Swiss Army Knife para ponerlos en el espacio de lo que piensan John y Leda cuando uno piensa en evolución y estudio de la conducta humana hay dos líneas grandes y la obra de Darwin se puede entender de dos maneras uno es de un punto la filogenia es la idea de descend with modifications los organismos descienden de organismos padres ancestrales y son parecidos a otros organismos en la medida que comparten ancestros comunes recientemente y son diferentes entre sí en la medida que son más divergenos en el tiempo más o tienen distintos problemas que resolver en su medio ambiente eso es la filogenia y hay típicos evolutivos que estudia la conducta humana desde un punto de vista filogenético o la evolución humana lo que hace John y Leda es más adaptacionismo es la otra parte la otra cara de la moneda de Darwin que es que para lo que es producto de la selección natural y lo que habilita a diferentes especies a sobrevivir y reproducirse en un medio ambiente es tener la capacidad de resolver problemas y esa capacidad de resolver problemas a lo largo de la evolución ha generado la evolución de mecanismos complejos y entonces el programa de John y Leda es el adaptacionismo y es una especie de ingeniería reversa el ingeniero parte con una función y diseña una estructura para llevar a cabo la función un tipo que hace una cámara de fotos por ejemplo para capturar imágenes lo que hacen John y Leda y sus estudiantes y otra gente más es el adaptacionismo nosotros tenemos a diferencia del ingeniero humano nosotros ya partimos de la cuestión diseñada de la cámara de fotos la analogía es el cerebro y tratar de entender cómo funciona el cerebro y por qué entonces es un análisis más de ingeniería que de filogenia y la otra contradistinción relevante al trabajo de ellos es fitness maximizers versus adaptations executors en los 90 hubo una discusión bastante acalorada entre distintos bandos en las ciencias evolutivas una manera de pensar si usted escucha evolución y conducta humana una manera que se habla frecuentemente es que los humanos hacemos lo que hacemos porque lo que hacemos nos permite maximizar el número de descendientes que tenemos o que tendríamos ok y si bien digamos lo que argumentaron John y Leda es que esta manera de pensar teleológica las causas están siempre en el pasado y si bien hay la motivación y la conducta parece como si estuviera causada por fines en el futuro un controlador de temperatura es un ejemplo de un agente causal que se conduce como si fuera teleológico pero no es teleológico hay un problema de Simon y Hayek y gente en la ciencia de la decisión hay un problema de un organismo un órgano limitado con información limitada no tiene la capacidad de saber qué es el curso de acción que maximizaría la progenie tengo que hablar ahora o tengo que parar y comer tengo que parar y comer dos bocados hay una explosión computacional en la toma de decisiones de modo que es virtualmente imposible saber que un organismo sepa cómo maximizar su fitness y lo que argumentaron Leda es que el mejor modelo para entender la naturaleza humana es que más que ser maximizadores de reproducción teleológicos inclinados al futuro es nosotros somos nosotros y los demás organismos son ejecutores de adaptaciones causadas ancestralmente en el pasado y esas adaptaciones fueron seleccionadas porque en el pasado causaron mayor progenie pero hoy en el presente pueden o no entonces para dar un ejemplo concreto muy visual que dan Johnny Leda es por ejemplo la pornografía la idea es que el mecanismo está en la cabeza y nosotros somos inteligentes porque tenemos una constelación de mecanismos que cada uno es tonto son robots que meramente se activan cuando tienen el cue particular a cada mecanismo y esta constelación de robots tontos generan inteligencia pero la inteligencia no es el tipo de Dios con foresight y con conocimiento completo simplemente son bets probabilísticos que ancestralmente hubieran en promedio aumentado la reproducción por ejemplo la pornografía puede aumentar el arousal sexual pero porque los humanos consumen pornografía bueno obviamente no es porque aumentan la progenie de los humanos porque la pornografía es ficción entonces no aumenta nada hay un costo en consumir pornografía y sin embargo desde el punto de vista de fitness maximizers no se puede explicar eso pero si se puede explicar perfectamente si uno asume que la mente es una constelación de mecanismos tontos que se activan cuando hay cues que ancestralmente hubieran predecido reproducción entonces esto es una contribución muy importante en el modo de pensar la evolución y la conducta humana que esto es para posicionar la obra de Johnny Leda y la obra de Johnny Leda se puede entender muy fuertemente a la luz de estas distinciones este libro profundamente recomendado fantástico toda la compilación y los capítulos iniciales de ellos son fantásticos si uno es judío o musulmán o cristiano va a estos lugares para maximizar la felicidad si uno es libertario va a la marroquín o a Hillside College maybe y si uno quiere entender la naturaleza humana va al centro de psicología evolutiva que ellos son directores este es el URL y pueden ir están todos los papers toda la obra de ellos está online y es un placer para los sentidos y para la mente ok y la actividad de producción científica que ellos tienen se da en estos ámbitos la foto de arriba es el Center for Evolutionary Psychology con John Tooby nos reímos mucho diciendo que la gente son naive realists y John dice que bueno él tenía una sala ahí y que bueno pero ¿qué es el Center for Evolutionary Psychology? bueno un día él dijo bueno this is gonna be the Center for Evolutionary Psychology puso un cartel y eso se tornó el Center for Evolutionary Psychology entonces esto que hoy en día es un poco la meca para estudiar la evolución y la naturaleza humana ese es el es meramente un es un espacio y es el Center for Evolutionary Psychology mucho de research se da en ámbitos como bares Leda te puede llamar y decir Daniel estoy acá en el bar leyendo tu paper vení ya porque no entiendo esto ¿puedes venir? entonces vamos ahí y comemos queso y estamos en los papers o en la casa de Johnny Leda esos son los ámbitos lo que tocan yo creo personalmente y otra gente cree también lo que tocan ellos lo tornan oro como el rey Midas esto es una metáfora muy abstracta que no sé si dice demasiado porque a menos que veas lo que ellos hacen día a día pero esto yo puedo decir es es fantástico lo que hacen pioneros hay muchas líneas de diálogo entre lo que ellos hacen desde un punto de vista cognitivo de ingeniería reversa de la mente y muchas otras ciencias incluido la economía uno de los early programas experimentales aplicaciones experimentales de la psicología evolutiva un landmark research program que sigue hasta el día de hoy decenas de años y docenas de papers increíblemente productivo generativo y fascinante es entender cómo la gente hace el comercio cuáles las capacidades cognitivas que tenemos nosotros para generar comercio recuerden que William James dice que nosotros somos instinct blind y si nos preguntan por qué nos gusta una doncella nosotros decimos pero por supuesto que la doncella es hermosa no es obvia esa pregunta pero no en realidad al león le parece fascinante la leonesa y al tigre le parece fascinante la tigresa como los humanos generan comercio bueno uno va yo te doy mi camisa vos me das 10 dólares that's it que es lo que hay para explicar pero bueno ellos un don un gift que Dios o el Dios de Darwin le dio a ellos yo creo es la capacidad agudísima de ver que hay problemas donde todos los demás vemos que hay obviedades eso es un trademark del laboratorio de ellos entender lo más básico de la conducta humana esto es un ejemplo muy importante uno lee esto y son cosas que uno las puede generar uno mismo si la con foresight pero es fantástico lo que y es fantásticamente low tech porque uno puede tener acceso a la naturaleza humana simplemente si se saca la ilusión del instinct blindness uno puede hacer un montón de progreso ¿qué hace falta para hacer un trade? bueno hace falta que la mente pensá la mente no como tu experiencia de día a día sino como una máquina como una máquina debería estar diseñada si uno fuera capaz de hacer trade bueno esta máquina tendría que ser sensible que indican que un exchange es being offered la máquina tiene que estimar costos y beneficios de varias acciones para uno y para los demás y estimar la probabilidad de que esas acciones ocurran en la ausencia de un exchange si Gabriel me dice Daniel te doy una naranja si vos me das 10 dólares pero yo tengo información que yo la naranja la voy a tener de todos modos ¿para qué darle los 10 dólares a Gabriel? bueno esto es obvio pero reyectar un exchange offer cuando el beneficio probable del exchange sea menor que el costo del exchange y detectar tramposos la detección de tramposos es una condición muy importante para la evolución de la cooperación y del trade en particular si vos me das tu camisa tu beneficio y yo no te doy mi beneficio de los 10 dólares vos me diste un beneficio yo no te di un beneficio mi variante genética a lo largo de las generaciones si todo continúa igual aumentará el cheater la noción del cheater técnicamente es aquel que toma beneficios sin pagar su parte de beneficio de su contrato el cheater aumentará en frecuencia y el cheated disminuirá en frecuencia el trade es inviable evolutivamente pero tenemos trade entonces evolutivamente tendría que haber sido viable bueno ¿qué mecanismo de ingeniería tiene el cerebro para realizar el trade? y una de las cosas que hizo Leda y John esto spearheaded by Leda con John también es un programa de research fantástico mostrando que los humanos somos a la hora de razonar de aplicar en particular el modus tollens del razonamiento lógico una rule de la forma condicional CP entonces Q la forma de razonamiento lógico es belongs en el universo de la tabula raza estas reglas muy sencillas que son capaces de razonar acerca de cualquier cosa de comida en el mercado de partner sexual de guerra con los enemigos no importa que uno ponga entre los términos P y Q si hay una regla CP entonces Q esa regla por ejemplo si llueve el piso se moja si vienen los enemigos por allá es probable que nos ataquen lo que uno ponga en los términos CP entonces Q la belleza de esos algoritmos formales abstractos de dominio general es que son capaces de generar un montón de inferencias de no importa qué cosa entonces tienen mucha potencia explicativa o generativa inferencial pero la pregunta es si ese es el tipo de forma en el que nuestro cerebro razona y una violación o una regla de la forma de P de en Q es si P es verdad y no Q y no Q eso viola una regla de la forma condicional de la forma si P entonces Q la gente es muy mala en aplicar el modus tollens que es darse cuenta que que no Q puede que no Q puede violar una hipótesis de la forma si P entonces Q la gente tiende a ser la falacia de afirmación del consecuente la gente es mala y lo que y lo que mostró Leda es que si uno le da a la gente en un experimento una regla de la forma si P pero con la forma de un contrato social un contrato social es como un trade si vos me das tu camisa yo tengo que pagar si vos me das tu camisa P yo tengo que pagarte 10 dólares Q la gente ahora razona puede detectar violaciones a esa regla condicional y las violaciones a esa regla condicional son los cheaters son gente que un cheater acá es un tipo que tomó la camisa y no pagó los 10 dólares P y no Q ahora el truco de todo esto que no lo puedo explicar en la versión de un minuto es que las reglas el formato de representación que usa la gente y las reglas para razonar acerca de estas cuestiones condicionales no son las reglas del razonamiento lógico del cálculo proposicional sino que son mecanismos especializados para detectar cheaters en trade que es un problema adaptativo que nuestros ancestros humanos tuvieron a lo largo de millones de años pero nuestros ancestros humanos no tuvieron el problema general de razonar generalmente acerca de cuestiones en general entonces la gente es muy buena para razonar para detectar cheaters la gente es muy buena para razonar para detectar peligro si uno no toma una determinada precaución hay un peligro pero la gente es muy mala para razonar en general eso es un programa landmark que hizo Leda Cosmides increíble ahí está John Tooby se preguntó cuando era joven esta es su tesis doctoral ¿por qué reproducirse sexualmente? el sexo es fantástico me dicen pero resulta pero esa es la intuición que tenemos la intuición blind pero resulta que en realidad el sexo tiene un montón de costos no solo el costo de ir a la discoteca y pagar los tragos que es engorroso y el tiempo que uno tiene que perder ahí en la discoteca también la a pelearse con si sos macho pelearse entre sí a veces con tu vida si sos un si sos una sea lion pero también si sos un humano te podés morir en el en el pero también incluso más caro que morirte en una en una en una en un en un altercado en un boliche en una discoteca es el costo de la de la halving your genetic material si te reproducís si te producís asexualmente por mitosis del modo que tus células se reproducen en tu cuerpo es fantástico porque cada reproducción cada reproducción celular duplica el número de genes ¿si? mientras que si te reproducís sexualmente con un partner sexual vos producís un hijo que tiene la mitad de los genes que tenés vos entonces es un costo enorme terrible y es un misterio total la evolución de la reproducción sexual entonces John Tui se preguntó por qué los organismos por qué hubo una evolución de la reproducción sexual y él inventó él no es muy reconocido no se lo cita mucho a él pero él él inventó esta teoría o fue de los pioneros que básicamente es encontrar lo que lo que haces cuando te reproducís sexualmente es crear un hijo que tiene aumentar la variabilidad genética de tu hijo en relación a vos entonces la pregunta es ¿qué qué problema adaptativo que tuvieron nuestros ancestros se resolvería esta es la lógica de la psicología evolutiva qué problema de adaptativo ancestral se resolvería si uno máximamente cambia el ambiente genético que tiene un hijo mismo y el answer ahí es que los patógenos organismos de vida muy cortos en relación a huéspedes que son de vida mucho más larga los organismos te comen por dentro los patógenos te comen por dentro tenemos defensas inmunes para evitar ser comidos por los patógenos pero una vez que los patógenos crack tu sistema que contra patógenos tienen un tiene una ventaja y si producís hijos que son clones tuyos les estás dando un mundo malo a tus hijos por lo tanto es óptimo maximizar la variabilidad genética y eso tiene un montón de implicaciones que bueno este paper es fantástico bueno aquí está John Tobey otras cosas que John y Leda tocaron y lo hicieron oro son todas estas cosas no puedo decir lo que piensan los demás porque no sé lo que piensan los demás y no sé si los demás lo dirían pero yo creo que cada una de estas cosas hay laboratorios que se focalizan en una de estas cosas y ellos tocaron hicieron oro de todas estas cosas en un scope enorme de lo que es la naturaleza humana y más allá de la naturaleza humana intra genomic conflict conflicto genómico al interior del organismo hay unas cosas fascinantes que ocurren hay distintas series de genes que se reproducen de distinto modo las mitocondrias los genes mitocondriales se reproducen solo por vía maternal mientras que los genes no mitocondriales se reproducen por vía maternal y paternal y por lo tanto hay una serie de conflictos dentro del organismo fascinantes la evolución de la guerra de la personalidad la evolución de la amistad la estética la ficción la memoria la evolución de la cooperación las emociones la política más o menos más o menos todo por eso digo que estos tipos son son renacentistas y del enlightenment tienen un trade-off no produjeron de algunas cosas produjeron mucho de otras cosas produjeron un paper solo tal vez pero esos papers produjeron que otra gente aumente muchísimo y ellos crearon líneas de investigación con un paper solo estos son los alumnos de doctorado que ellos tuvieron muchos alumnos que produjeron cosas muy buenas y también entrenaron muchísimos grad students de otros laboratorios undergrads tienen muchos visitantes del centro de evolución de psicología evolutiva vienen los peregrinos como la ruta de Santiago de Compostela vienen los peregrinos a Santa Bárbara a hacer la peregrinación y lo bueno de ellos es que son tipos que son increíblemente son curiosamente para lo que para los genios que son y lo productivos que son son increíblemente gentiles y kind y y y y graciosos y es fantástico estar con ellos y muy welcoming así que viene gente de muchos lados y el general public acá hay varios de otros programas de investigación esto es un programa de investigación sobre la emoción del enojo que mi colega y amigo Aaron Sell también estudiante de ellos ha tenido hicieron un programa fantástico sobre la evolución de la de la fuerza física la formidabilidad y el enojo el enojo es una emoción absolutamente fascinante lo que encontraron ellos lo que inventaron y encontraron en evidencia es que el enojo es una herramienta de negociación que se activa que se activa en la mente del individuo cuando hay cuando el cerebro detecta que a una otra persona pone menos peso en el bienestar de uno que lo que uno se siente entitled to y cuando yo espero que vos me valores nueve unidades lo que sean las nueve unidades yo noto que vos me valoras solo tres unidades porque por IQs que el cerebro detecta vos no fuiste capaz de venir a ayudarme o vos me sacaste una cosa que yo un recurso mío estos son cues viene al cerebro el cerebro computa una diferencia entre lo que yo tengo acá que espero de vos cuando detecta que hay una evaluación interpersonal más baja de lo que uno se siente entitled to el cerebro el cerebro activa la emoción del enojo y eso es un modo de operación de toda la arquitectura cognitiva tendiente a reach into your brain y aumentar la perilla que tiene tu evaluación interpersonal aumentártela para conmigo como no podemos yo no puedo meter la mano en tu cerebro y cambiarte tu coso lo que hace el enojo es actuar de modo de incentivarte a que aumentes esta evaluación es decir yo estoy enojado con vos si vos no me tratás mejor yo no te voy a ayudar a vos te voy a imponer costos que son más altos que el costo que vos deberías pagar para aumentar cuanto vos me valoras a mí y una de las cosas del enojo es la cara del enojo y es hay mucha investigación sobre la cognición y la lógica interna del enojo pero un aspecto visible externo el enojo no solo la cara y no solo la emoción sino también computación pero una cosa fascinante de la cara del enojo es la cara y es la expresión del enojo una señal arbitraria por ejemplo o es una señal indexical como los teóricos de la comunicación es un índice que tiene una conexión real con algo que el símbolo está significando y la hipótesis acá es que el enojo lo que hace es aumentar es comunicar la formidabilidad que tiene uno es decir la fuerza física que tiene uno y la lógica es la lógica implícita del fret que si vos no me ayudás a mí no me tratás mejor yo tengo la fuerza suficiente como para imponerte costos agresivamente toda esa lógica es una lógica compleja y es implícita que los nenes niños de 5 años la entienden pero necesitas computación para entender esa lógica y la hipótesis aquí es que la expresión facial del enojo son 7 músculos que se configuran de una manera particular que dan la emoción del enojo la hipótesis que mi amigo Aaron hizo con John Leda es que ellos variaron cada músculo de la configuración del enojo uno por uno independientemente en comparación con la cara normal mouth raise pero solo mouth raise pero sin toda la otra configuración solo mouth raise en comparación con la cara normal y le preguntaron a gente el experimento es vos como un sujeto en el experimento yo te muestro dos hombres uno con la mouth raise y otro sin la mouth raise y vos decís cuál es más fuerte según tu percepción y el finding de este paper es que para cada uno de los 7 músculos que se configura la cara del enojo la expresión del enojo cada uno de esos músculos la percepción del percebidor es que la cara parece más fuerte entonces en resumen la expresión del enojo no es una expresión arbitraria sino que es una exageración de la fuerza física que tiene el emitidor con la lógica implícita de la agresión si vos no me tratás mejor bueno esto es uno de un océano de findings empíricos que es fantástico Earth, Wind & Fire como personajes bíblicos míticos ellos sufrieron inundaciones en el laboratorio fuegos hubo una serie de fuegos en California hay terremotos hay fuegos la casa se les incendió casi por un milagro de Dios un par de veces o tres veces bueno por suerte pasaron la prueba mítica bíblica John y Leda son heterodoxos tal vez conozcan el experimento famoso de Ash la cultura del campo usamericano hoy en día y más allá de América es una cultura un poco complicada con una serie de conformidad y unas cuestiones y mucha homogeneidad ideológica y hay Jonathan Haidt y otra gente muy saludariamente han creado una academia para tratar de restablecer la heterodoxia y los distintos puntos de vista que es muy bueno muy welcome John y Leda ellos fueron yo creo que heterodoxos antes que ser heterodoxos sea cool ellos fundaron un nuevo field les costó mucho conseguir trabajos académicos porque el field era la época donde decir que uno estudiaba aplicaba modelos evolutivos para entender la conducta humana te trataban de nazi de reduccionista de persona horrible de racista y a Wilson en una charla de sociobiología en Harvard famosa o infame en los años 70 donde un tipo biólogo de hormigas of all things pero que aplica principios evolutivos para entender la conducta de hormigas pero también tenía ambiciones para explicar la conducta humana según como vimos antes le tiraron una jarra de agua los estudiantes radicales porque si aplicas la evolución a la conducta humana sos self evidently racista unas cuestiones bueno y ellos hoy en día es mucho más fácil si publicas eppsych mandar un artículo a una revista que te lo publiquen hace 30 años era mucho más difícil hard to publish you're not in an ash experiment cuando hablas con Johnny Leda totalmente no estás en un experimento de ash no se te pide conformidad los estudiantes de Johnny Leda son totalmente libres de explorar las ideas donde las ideas lleven en el laboratorio de Johnny Leda es un paraíso es fantástico es un jardín del edén porque no hay miedo no hay autocensura todas esas cosas vienen después de que te vas del laboratorio de Johnny Leda pero dentro de la burbuja en el mundo evolutivo lo llaman Center for Revolution and Psychology lo llaman The High Church of Santa Bárbara dentro de la iglesia no hay miedo estas son algunas tendencias modernas en la academia americana moderna mucha violencia mucha homogeneidad intelectual ideológica pero incluso cuando no hay violencia y no te prenden fuego y no te hacen una concusión si llevas un hablante que no es del favor de los estudiantes radicales incluso psicólogos sociales establecidos con PhDs tipos intelectuales serios hay una visión de que hay una coalicionarización hay una moralización de la de la ciencia en general y de la ciencia evolutiva en particular como un token de que perteneces a una coalición del bando de los buenos están los religiosos esa gente primitiva y arcaica que son arcaicos porque tienen ideas raras y estamos nosotros los científicos que somos la vanguard porque creemos en Darwin creemos en Darwin que estamos a favor de la evolución pero hay pero implicit pero ahora les muestro un slide son cuestiones que están proyectadas desde la desde la psicología de la coalición creo no necesariamente de la psicología epistemológica sobre cómo conseguir la verdad y una una ilustración creo que es que es la noción implícita de que la evolución o sea los defensores de la evolución y de los contradictores de la del arcaísmo intelectual apoyan la evolución porque amamos la ciencia y amamos la evolución a diferencia de otra gente pero está la idea de que la evolución para los humanos es verdad pero desde el cuello para abajo en una encuesta reciente de Bass y von Hippel encuentran que estos 300 y pico de psicólogos sociales no estrictamente evolutivos pero son psicólogos sociales dicen que sí que ellos creen que la evolución es relevante a la evolución de todas las especies incluidos los humanos el 90% dice que sí está de acuerdo pero después les preguntás si las ideas de Darwin son relevantes a nuestras actitudes sociales a nuestras preferencias por ejemplo de selección de pareja o de lo que sea y los tipos ahí dicen no más más un 50% están de acuerdo hay una ok entonces bueno eso es un punto a tu y acá dijo una cosa que cuando lo cuando lo leí me agarró como un poco el miedo de Dios porque si esto es una cosa muy subversiva creo dice que pero muy absolutamente penetrante creo que un diagnóstico de la actual paradoxical a political party united by supernatural belief can revise its beliefs about economics or climate without revisers being bad coalition members but people whose coalition membership is constituted by their shared adherence to rational scientific propositions have a problem when as is generally the case new information arises which requires belief revision los humanos necesitamos coaliciones porque solo somos predados por los demás necesitamos amigos y aliados que nos defendan de otros amigos y aliados la psicología coalicionaria es muy importante constitutiva de la naturaleza humana y en juego en la cultura moderna americana y moderna y coordinar alrededor de verdades objetivas que todos nos podemos poner de acuerdo por ejemplo esta mesa es sólida esto no tiene valor como un badge coalicional porque esto no nos puede distinguir a nuestra coalición de la coalición rival de ellos decir que nuestra coalición se cree o está basada alrededor de que la mesa es sólida no tiene valor distintivo entonces esta teoría predice que las coaliciones necesariamente o van a coordinar alrededor de ideas bizarras de que podamos nosotros coordinar pero ellos no 3 es 1 lo que sea pero lo que lo que causa eso es que es esto si si tu si tu si tu centro que junta la coalición es es la ciencia entonces la ciencia deja de ser la ciencia que es un método escuchas muy corrientemente que el consenso científico dice que el 97% pero eso no es la ciencia la ciencia es un método que que puedes es un método y si coordinas alrededor de la ciencia tenés este problema bueno esto escribió tuve recientemente la cultura del laboratorio lo voy a hacer rápido esto Thomas Sowell es un espíritu que habita el laboratorio todos los estudiantes no sé todos pero muchos estudiantes de John y Leda orgánicamente se terminan siendo todos sowellianos John y Leda son extremadamente delicados y no quieren indoctrinar a nadie pero las ideas leemos y todos entras izquierdista terminas con Sowell los libros de Sowell circulan he pasado personalmente horas hablando con John y Leda de miles de aspectos de miles de cosas culturales porque ellos son un placer para hablar cosas no solo del trabajo sino de cosas divertidas de la cultura la visión de los anointed la política y la psicología del apaciguamiento literatura el hockey stick Leda me dio recientemente consejos como cómo comprarme un navy blue blazer y cómo usar cómo cómo vestirse como un hombre ellos son son maestros en toda la vida curiosamente hay varias virtudes desde un punto de vista clásico qué virtudes se cultiva en el laboratorio hay varias virtudes el conocimiento obviamente pero hay una virtud que es la la fuerza hubo mucho trabajo sobre la fuerza la fuerza física Aaron Sell y la cara del enojo el papá de Leda luchó en la segunda guerra mundial en el teatro del pacífico hay una podemos hablar un poco más tarde del tema de la fuerza y para terminar John y Leda humanos les muestro un par de fotos esta reunión en 1992 si un asteroide hubiera caído en ese lugar tal vez hoy no tendríamos psicología evolutiva porque ellos estos tipos fueron los fundadores estuvieron en un lugar Steven Pinker es arriba a la izquierda un peinado de rojero David Bass abajo Leda está atrás John Simons psicología de la sexualidad en UCSB John Brown antropólogo de los universales humanos también en UCSB John Tooby estos son los estudiantes de John y Leda en un congreso reciente en Miami en la sociedad de Human Behavior Evolution Society la sociedad más importante de estudio de evolución y la conducta humana John y Leda con su progenia John y Leda en graduación de Harvard aquí muy jóvenes y bueno para concluir esto aquí y son realmente encantadores como seres humanos así que espero que puedan hablar con ellos y bueno de nuevo repito mi agradecimiento y un placer estar aquí gracias aplausos 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 y